Muchachos, subete esos pantalones, Isabel, por favor, empéinate, mírate esos cabellos, quítate esa gorra. ¿Qué? Por ahí, que yo estoy bien, ahí, que yo loco, ¿qué es lo que tú no te metes en flow? Hablamos, hablamos a la voz. ¿Qué es el circo este niño? Isabel, subete ese pantalón, mira, ¿dónde la deja atrás, correa? La correa no la hallé nunca más, ¿después de la bote? Y esa gorra, ¿te aceptas en la escuela con esa gorra? Pará, yo soy dueño de la escuela, ¿no? Pará, ¿quién inaugura la escuela por yo? Dios mío, padre, es que yo voy a hacer un circo este niño. Niño, déjame para la escuela, eso y ya. Ay, Dios mío. Vete, 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 vete. Ay, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer con ese muchacho? Por ahí parece un delincuente y no parece que papá le cuela. Mira la fachada y pantaloncitos por ahí, en el suelo, en los pantalones, Dios mío. No, pero es verdad, mi mamá se pasa, digo que no me van a dejar entrar. Una cosa que fui yo que inauguré esa escuela, ¿cómo que no me van a dejar entrar? Pero dame por el flow, me dejan entrar. Ay, yo quiero que no me atraquen el hueso. No me atraquen. No me atraquen. Es que lo que yo no soy un atracador, yo soy un delincuente que va a la escuela y estudia. ¿Tú me entiendes? Ay, Dios mío, ¿y tú vas así a la escuela? Pero claro, es que yo tengo, yo no tengo nada malo, yo voy así a la escuela. ¿Y qué fue? Pero tú pareces que vas para una competencia de de en bajo. No, para una competencia de risa, porque yo no voy a dar yo lo que me río. ¿Ya está en la escuela? Pero tú pareces un delincuente y con esa fachada. ¿Y ese granjero? Esto yo me lo tapo con la gorra. Pero tú pareces un hijo de gallina o de pajarito. No, tranquilo. Pero suéntele pantalón, suéntele pantalón. ¿Cómo que me lo subo? Tranquilo, déjame irme para la escuela. Ay, usted. Pero mejor que se vaya a asignar, porque lo lleve en las rodillas. Ay, usted, qué juventud. ¿Qué lo que es, amiguita? No, que lo que es contigo, porque tú me chocas y devuelve mi nombre como lo llevaste. Porque aquello siente que me chocaste, fuiste tú. Fue usted, porque usted viene por aquí, yo vengo por aquí, esta es mi vida, aquella es la suya. ¿Entiendes? Aquella es la de usted, esta es mi vida. Mentira, esa es mi vida. Usted venía contraria, hermano. Usted se viene contraria. Yo lo que tiene que doblé mi hombre, yo me abandé, que mueva mi escuela. Ok. Él no parece un estudiante, él no parece un delincuente. Delincuente. Yo no... ¿Para qué lo hace ahí, está en la escuela ahí? ¿Qué es lo que es, Noem? ¿Qué es lo que es? Yo no tengo una gafita por ahí, yo lo puedo vender. Tengo una aquí que la estoy vendiendo barata. ¿En cuánto? ¿En la dada de dos mil pesos? ¿En cuánto? ¿En mi peso? Bueno, madre. Yo no tengo nada ahora mismo, pero si usted quiere usted mal al fin, yo se la pago del cuello. ¿Cómo lo da ahorita cuando tú vayas a la escuela? A toda la mañana yo voy para la escuela ahora, hablamos. ¿Y tú vas a ir para la escuela? Claro, niño, con ese flojillo que inauguré la escuela. Oye, que no. ¿Cambiás el puertero ahora? ¿Qué cambiás? Yo mismo lo mandé a cambiar, porque el otro me habló un medio palabrita, lo mandé a cambiar. A todas las cosas. ¿Por qué tú no estás en la escuela? A mí no me dejan entrar, es que es por mi cabello, loco. Oye, ahora. Ay, mi madre, ¿qué fue lo que pasó? Dame un puertero, ¿verdad? Yo también, amor. Eso fui yo que lo mandé a cambiar. Yo soy el jefe de la escuela. Si usted hubiera hablado conmigo, usted hubiera dejado entrar. Pero como palomíate, nada. A mí no me van a hacer nada, porque los caballos míos aquí les voy a decir que son potizos. Pero como quiera soy jefe, hablamos, marito lindo. Te vas a mandar a recortar a tu ave. Ya, te loco. Vamos a ver si es verdad que no me van a desentrar. Pero cuando esa gente me vean a mí con este flow que yo tengo, me van a abrir la puerta así. Entra, mi patrón. La discoteca no es ahí. Te equivocaste de lugar. La discoteca queda para allá abajo. No, tranquilo, niño. Yo no voy a estudiar, a ver. La discoteca no queda aquí. Permiso, estoy trabajando, niño. Ahora ven acá, manito. Yo voy a estudiar. ¿A estudiar? Claro. Mira, los lentes, la gorra, los cabellos, la correa, los tenis. Permiso, ¿qué trabaja? Niño, permiso, retírate. Retírate mejor. Papón, papón. Retírate. Está loco. Mira los pantalones en el suelo. ¿Crees que me entrares para acá? La macabra está el mío. Ay, Carlos, me está así. Ven acá. ¿Y qué pasó? Estas no son horas de tu llegar. Estas no son horas de tu llegar de la escuela. Es que lo que pasó fue que no me dejan entrar para la escuela. ¿Y por qué, Isabel, no te dejaron entrar para la escuela? ¿Por qué? Yo no sé. ¿Cómo que tú lo sabes? Ay, yo te hago una puerta a ti que fue por ese pantalón en el suelo y por esa bendita gorra, Isabel. Y eso lente. Ahora. ¿Sabes lo que tú vas a hacer ahora? Cuatro días rincao te quiero. Sin pararte. Sin comer. Sin derecho a usar un teléfono. Así que, coge tu mochila y te va. Ya lo sabes. Váyase para la habitación a rincaerse. Muévase. Coño, ese bendito muchacho. Tienes hearty. El papá no coopera. El papá ni ayuda. Cuatro días rincao. Voy a estar privando de tigres. Tienes hearty. Tienes hearty. Tienes hearty. Tienes hearty.